Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a descargar imágenes del satélite SeaBears 4A. Este satélite fue lanzado en diciembre del 2019 entre la colaboración Brasil y China. La resolución espacial de su sensor WPM es de 2 metros para su banda pancromática y de 8 metros para sus bandas multiespectrales. Dicho todo esto, comenzamos. Y bien, lo primero que haremos es dirigirnos a la página del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil. Dejaré el link en la descripción del video. Posteriormente vamos a registrarnos en este botón donde dice registro. En mi caso ya lo hice, así que por lo tanto hago clic en acceso. Coloco mi correo y contraseña con el cual me registré. Posteriormente hago clic en entrar. Una vez que haya iniciado sesión, me voy a la pestaña de datos y activo la última casilla. Posteriormente hago clic en consulta y voy a seleccionar el intervalo de fechas en las cuales quiero mis imágenes. En este caso quiero mis imágenes a partir del 1 de septiembre al 26 de octubre. Aquí en cobertura de nubes quiero imágenes hasta con 15% de cobertura de nubes. Posteriormente con ayuda del mouse voy a localizar mi área de estudio. He checado que existen imágenes para Bolivia, para Perú, para Chile, para Paraguay, para algunos países de África y para China. Por favor ustedes chequen si existe imágenes para sus países. Ok, entonces con ayuda del mouse voy a localizar mi área de interés. En este caso marcaré esta área del río Tieté. Para hacer eso activo esta casilla donde está el cuadrito negro y mantengo el botón izquierdo del mouse y delimito mi rectángulo. Ok, posteriormente hago clic en filtrar. Y en esta parte me aparecerán mis imágenes para el área. Podemos visualizarlas si activamos esta casilla. Ok. Una vez que hayamos decidido con qué imagen trabajar. En este caso quiero descargar esta imagen. Voy a checar sus metadatos haciendo clic sobre ella. Ok. Podemos ver que tiene una cobertura de nubes de cero y podemos ver aquí sus otros datos. Ok. Una vez que hayamos decidido qué imagen descargar vamos a hacer clic en este botón de un carrito y aquí nos aparecerá el número uno. Para descargarlo hacemos clic sobre este carrito con el número uno y así y aquí nos aparecerá nuestras imágenes para descargar. Podemos ver que tenemos si pasamos aquí el mouse sobre este botón vemos que es la banda pancromática y que aquí y que la siguiente es su archivo xml con sus metadatos. Posteriormente tenemos la banda azul, la banda verde, la banda roja y la banda infrarrojo cercano. Entonces tenemos que descargar uno por uno. A manera de ejemplo voy a descargar la banda pancromática. Hago clic y podemos observar que la banda pancromática pesa 2.9 gigabytes. En este caso voy a cancelar ya que ya he descargado mis imágenes. Y entonces mis imágenes las tengo en la carpeta cbears y se ven de esta forma. Bueno, aquí las tengo con sus respectivos xml. Bueno, estas imágenes como pesan mucho dejan lento el programa. Bueno, en mi caso mi computadora no es muy rápida, no tiene una buena memoria RAM. Por lo tanto corté mis imágenes. Aquí tengo mis imágenes cortadas. No les he hecho ningún proceso, solamente las corté. Ok, entonces trabajaré con estas imágenes. Para ello me voy al programa de QGIS. Ya en QGIS lo primero que haré es agregar mis bandas. Para ello hago clic en añadir capa raster y localizo mis bandas cortadas. Selecciono todas y hago clic en abrir. Posteriormente hago clic en añadir. Y aquí podemos observar nuestras bandas agregadas. del 0 al 4. Ok. Bueno, les quiero mencionar igual que estoy trabajando con la versión 3.10.11 de QGIS con GRAS. Bueno, lo próximo que haré es mi combinación RGB al color natural. Para ello me voy a la pestaña raster, miscelánea, combinar. Aquí en capas de entrada voy a seleccionar las capas azul, verde y rojo. Entonces la banda 3 es la banda roja, la banda 2 es la verde y la banda azul es la 1. La mantengo en este orden 3.2.1 y activo. Posteriormente hago clic en aceptar. Aquí donde dice coloque cada archivo de entrada en una banda separada voy a activar. Aquí en tipo de datos de salida voy a seleccionar uint16 que es la misma de mis bandas. Posteriormente voy a guardar mi archivo raster. Le pondré como nombre RGB 3.2.1. Hago clic en guardar. Y posteriormente hago clic en ejecutar. Una vez que se haya finalizada la tarea puedo cerrar. Ahora si quiero quitarle esta parte negra hago doble clic sobre mi banda creada, sobre mi RGB. Hago clic en transparencia y aquí en valores adicionales coloco C. Hago clic en aplicar y aceptar. Y así es como se ve nuestra combinación RGB 3.2.1 el color natural con 8 metros de resolución espacial. Para checar la resolución hacemos clic derecho sobre nuestra banda RGB. Nos vamos a propiedades, nos vamos a información y aquí donde dice tamaño de pixel podemos ver que tiene 8 metros. Ahora lo que haré es la combinación al falso color que serían las bandas 3, 4, 3, 2. Que sería la banda infrarrojo cercano, la banda roja y la banda verde. Para ello de igual forma me voy a raster, miscelánea combinar. Voy a seleccionar las bandas que sería la 4, la 3 y la 2. En este orden selecciono aceptar. Activo esta casilla selecciono este de aquí un 16 y voy a guardar. Una vez que se haya finalizada la tarea cierro. Hago doble clic sobre mi RGB 4.3.2 y de igual forma en transparencia colocaré 0. Y hago clic en aplicar y aceptar. Y así ya tenemos nuestra banda, perdón, nuestra combinación al color natural y falso color. Ok. Ahora lo que haremos es crear el panchar pen o la combinación o el refinamiento pancromático. Para ello me voy a la pestaña procesos, caja de herramientas. Aquí donde dice buscar voy a escribir panchar penning. Una vez que yo localice hago doble clic. Aquí donde dice dataset espectral voy a seleccionar mi combinación. Puedo seleccionar la combinación 3, 2, 1 o la 4, 3, 2. En este caso voy a seleccionar la 3, 2, 1. Selecciono. Aquí en dataset pancromático voy a seleccionar la banda 0 que sería la banda pancromática. Posteriormente voy a guardar y asignaré el nombre pan 3, 2, 1. Ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Hago clic en guardar y ejecutar. Una vez que se haya finalizado puedo cerrar. Y aquí tenemos nuestra combinación entre la banda pancromática y el RGB 3, 2, 1 obteniendo un refinamiento pancromático con 2 metros de resolución espacial. Podemos hacer doble clic. Vamos a valores adicionales. Colocamos 0. Y aquí donde dice simbología. En configuración de valores vamos a seleccionar mínimo máximo. Aquí en precisión vamos a colocar real. Vamos a aplicar y aceptar. Y se verá de esta forma. Ok. Si queremos checar la resolución de igual forma hacemos doble clic. Nos vamos a información y podemos observar que el tamaño de pixel es de 2 metros. Y este mismo procedimiento lo podemos hacer para la combinación 4, 3, 2. Ok. Y es así como tenemos imágenes de alta resolución del satélite Sea Burst 4A. Y bien amigos esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad. Por favor comenten, compartan y suscribanse. Hasta luego. Chau.